Por cuatro años consecutivos estamos aquí de nuevo, no siempre los mismos, pero sí con la misma materia, para presentarles el cuarto informe anual del Comisionado de Transparencia de Canarias, que, como ustedes saben, los que lo conocen de años precedentes, se centra en buena medida no solamente en la información sobre el número de reclamaciones que han hecho los ciudadanos ante denegaciones de información que les han producido el Gobierno, los cabildos, los ayuntamientos, las necesidades, sino también sobre lo que es nuestra singularidad respecto a otros entes garantes de otras comunidades autónomas, que es el índice de transparencia de Canarias, el índice de Canarias, que se soporta sobre una herramienta propia que se llama de Canarias. Esta singularidad que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos años y por la que recientemente recibimos dos premios nacionales en reconocimiento a su novedad y a su carácter pionero, pues hace posible que construyamos todos los años el índice de transparencia de Canarias, no por nosotros mismos, que somos muy poca gente, sino con la colaboración de 400 empleados públicos de toda Canarias que cargan y se autoevalúan su nivel de transparencia en la herramienta, conocen cómo están a lo largo de los meses entre febrero, marzo y abril, mayo, van mejorando la carga y el nivel de información que tienen los puertas de transparencia, al final presentan su declaración, digamos su autoevaluación de transparencia. Nosotros verificamos que realmente lo que dicen está publicado, les damos una nota provisional, abrimos un periodo de alegaciones y finalmente sale la nota definitiva, que es lo que ustedes tienen hoy en el informe que ha entregado esta mañana al presidente y que lo tendrán por completo en las próximas horas y los mandaremos por correo. En cualquier caso, ahora les hemos adelantado en el dossier de prensa, aquella información que no hemos publicado hasta ahora, en las últimas semanas, hemos ido desgranando la información de ayuntamientos y de cabildos. Y entonces, hoy en esta información que les hemos entregado hoy, tienen para empezar las notas del Gobierno de Canarias que, como ustedes pueden ver, ha tenido en el 2018 una puntuación de 9,04 frente al 8,03 del año anterior. Por lo tanto, tiene un punto y una centésima más. El conjunto de los siete cabildos tiene una puntuación en el 2018 de 7,39, una medida aritmética de 7,39 frente al 6,93 que tuvo en el 2017. Es decir, tuvo 46 centésimas más en este año que en el 2017. Los ayuntamientos es la, diremos, salvedad o la diferencia del conjunto. Los ayuntamientos obtuvieron en 2018 una nota media aritmética de 5,16 frente al 5,33 que tuvieron en el 2017. Como verán, entonces, es los únicos que han reducido ligeramente, solamente 17 centésimas, su puntuación respecto a la precedente. Esto es la primera vez que ocurre, pero también es cierto que es una disminución muy pequeña de 11 centésimas, que se compensa de sobra con dos factores. Una, que hemos elevado el listón del examen. Es decir, en este año era más complejo obtener la misma nota que el año anterior. Y segundo, que ellos han dedicado mucho más esfuerzo a completar, crear sus portales de transparencia de sus entidades dependientes, empresas públicas, consorcios o organismos autónomos, que a su propio portal. ¿Esto por qué lo decimos? Porque en el año 2017 presentaron declaración ante el comisionado 207 sujetos obligados. Es decir, los 98 instituciones principales, es decir, el Gobierno, los 88 ayuntamientos, los siete cabildos, las dos universidades, más otras tantas, hasta 209 entidades dependientes dependientes de ellas. Eso en el 2017. En el 2018 aumentaron prácticamente en 63 más, porque pasaron de 2.019 entidades declarantes de su nivel de transparencia a 272. Prácticamente llegamos a más del 80%. Solamente se quedaron, como ya hemos informado en las anteriores semanas, sin declarar la transparencia, 62 entidades que las tienen ustedes publicadas, no solamente en el informe, sino hace tiempo, incluso sacamos un anuncio para que fuera evidente y manifiesto quienes realmente no es que no presenten declaración de la transparencia, es que, además, en su inmensa mayoría ni siquiera tienen, no portal de transparencia, sino web. Es decir, hay de esos 62 entidades que no presentaron la declaración, hay 45 que ni siquiera tienen portal web. Es decir, que ustedes le preguntan a Google por ellas y Google no es que se vuelva loco, simplemente se queda ciego porque no tiene ninguna información de esas 45 entidades. Ya les digo, las tienen en el informe, las publicamos, si ustedes las tienen también en nuestra página web, las publicamos hace varias semanas, las 62 llamábamos entidades incumplidoras y, bueno, les animo a que lo recuerden porque creo que la única capacidad que tenemos de presión sobre esas entidades públicas opacas es que se sepa que son opacas y que se recuerde que son opacas cada año para que, evidentemente, como ha ocurrido entre 2017 y 2018, se reduzca completamente su número. Yo, respecto a este sistema, les quería destacar una cosa que ya indicamos en las conclusiones y recomendaciones que ustedes tienen copia, que es que durante estos tres últimos años de progresivo afinamiento del índice de transparencia de Canarias a través de la aplicación telemática T-Canarias, nos ha permitido configurar un procedimiento administrativo interinstitucional, es decir, entre el comisionado y todas las 340 entidades públicas que hay en Canarias, digamos, un procedimiento administrativo interinstitucional y completamente electrónico. La mediación telemática, porque todo esto ocurre a través de la aplicación de Canarias, a través de nuestra sede electrónica, ha posibilitado un permanente grado de interactividad y colaboración instantánea cada año, durante los meses que dura el proceso, entre los reducidos servicios del comisionado con los más de 400 servidores públicos que les indicaba antes, de todas las instituciones canarias y sus entidades dependientes. Esto puede parecer una cosa común, pero en realidad lo que ha llegado es a configurar lo que yo creo que ya tres años después podemos decir que es la principal evaluación de una política en la comunidad autónoma de Canarias, es decir, no hay ninguna otra política como esta, como la de transparencia, que tenga una evaluación anual, permanente, consecutiva tres años y que alcance a prácticamente el 80%, no de las instituciones, las alcanza a todas ya por dos años consecutivos. Las instituciones, les recuerdo, los 88 ayuntamientos, siete cabildos, el gobierno y las dos universidades chino, hasta 272 entidades dependientes de ellas. Entonces, en ese sentido creo que es una buena base para que en el futuro otro tipo de políticas públicas se puedan pasar en esta metodología y en un sistema colaborativo entre las entidades públicas y el evaluador que le toque para trabajar de una forma conjunta, amigable, rápida, efectiva, barata y obtener al final un resultado. Solamente quería destacarles otras notas que no se han dado hasta en las últimas semanas. Les hemos hablado de las notas medias que obtenían los ayuntamientos, de las notas medias que obtenían los cabildos. Ya les he contado, lo tienen aquí en la argumentación, lo que obtiene el gobierno de Canarias, pero hay una que la engloba a todas, que la tienen en las conclusiones, que engloba a los 272 sujetos públicos evaluados, que es la media de 5,27. Es decir, si tuviera que coger la foto completa de Canarias, no solamente las instituciones, todas las entidades colaboradoras, serían 5,27 en el año 2018 frente al 5,03 que sacaron en el año anterior. A ustedes les parecerá que un aumento de 24 centésimas, pues bueno, no es un aumento, pero entiendan que sobre 272 sujetos, subir medio punto es mucha gente trabajando, muchos datos entrando en los portales. Es decir, mucho para que una media de este tipo, de 272 sujetos se mueva a medio punto, hace falta mejorar bastante. Es cierto que, como decimos también dentro del informe, lo que se ha producido es que los buenos han crecido bastante, o sea, los que sacan más de siete, de siete en adelante, han crecido en buena medida, pero también han crecido los malos. Es decir, también han crecido aquellas instituciones que, de alguna manera, pues bueno, han pensado que no tienen ningún costo político, reputacional o ciudadano el que tenga un buen portal de transparencia o no, y se han abandonado. Y han incluso, en algunos casos, reducido su nota de si tenían un tres, han pasado a un dos, etcétera. Pero, en cualquier caso, la tendencia ha sido hacia arriba, como les digo, porque hemos pasado del conjunto de 5,03 a 5,27. Dentro del conjunto, les recuerdo, solamente los ayuntamientos han reducido un poquito su nota media, por aquello que les decía, porque han dedicado fundamentalmente sus esfuerzos a cargar los portales de transparencia de sus entidades colaboradoras. Y también, por qué no decirlo, porque justamente cuando se produjo la evaluación, que fue en los primeros meses de este año, 2016, es decir, evaluamos el 2018, pero la carga del sistema se produce una vez acabado el año, pues prácticamente todo el mundo estaba preparando elecciones, campaña electoral. Es decir, yo creo que pocos alcaldes, pocos presidentes que había pensaban que rellenando o cargando mejor el portal de transparencia iban a obtener muchos resultados mejores electorales. Y, por lo tanto, no fue una cosa a la que yo creo que en el primer semestre de este año le prestaran mucha atención. Y con esto, yo creo que ya les he arrojado casi hasta demasiadas cifras y comas y centésimas. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme y yo pueda responder. Sí, sí. Están, bueno, lo tenemos ya publicado en la web, pero se lo adelanto, se lo recuerdo. La institución que mejor ha resultado este año en su nota en el índice de transparencia de Canarias, no solamente por su nota principal, sino por la de todas sus entidades dependientes en el Ayuntamiento de los Realejos. El Ayuntamiento de los Realejos tiene un equipo muy pequeñito. La gente que piensa que los portales de transparencia necesitan ejércitos de funcionarios alimentándolos es un error, eso lo hemos aprendido en estos años. Es decir, hay ayuntamientos pequeños, el de los Realejos no lo es, es un intermedio, ¿no? Pero que con dos personas, como es en este caso, la secretaria general del Ayuntamiento y un informático, son capaces de alimentar el portal del Ayuntamiento de los Realejos y las cuatro entidades dependientes que tiene, en total cinco portales, todos por encima de nueve. Y por eso figuran en el top de los top. Les recuerdo en ese sentido que este año, si quieren lo pensamos hablar un poquito después al presentar las jornadas que les voy a presentar, vamos a entregar, ya que no podemos darles otro reconocimiento que este, que les hago aquí, y que la publicación del informe, pues este año hemos pensado en que era bueno convocarlos aquí, esta semana, el miércoles, ahora también tienen el resumen de las jornadas, para entregarles a esos grandes, a esos mejores, a esos que sacan entre siete y diez, pues un diploma de reconocimiento diciendo, mire, se lo han ganado. Y segundo, a los que sacan más de cinco, un sello que puedan utilizar en su página, en su portal de transparencia, como diciendo, de, digamos, de haber tenido un sello de calidad, de haber sobrepasado esa barrera o esa mediana del cinco, ¿no? Eso por lo que respecta a los ayuntamientos. El cabildo que también usted me preguntaba, el cabildo de, ha sido el del hierro, que curiosamente, que tiene más de un, creo que es un 9,03, creo de recordar, un 9,04, ¿eh? A mí me corriguen hasta las centésimas, ¿eh? Yo si me fallo una centésima metina de las orejas. Entonces, y que hace dos años estaba en menos uno. O sea, prácticamente el cabildo de hierro hace dos años estaba sin ningún tipo de política de transparencia propia, se puso las pilas, ya el año pasado, en el 2017, llegó a la ocho y pico y este año se ha puesto en cabeza de todos, con el 9,04, algún cabildo que era antes el primero, pues ha accedido a posiciones, por ejemplo, el de Tenerife, que fue en los primeros años el primero y ahora se ha quedado el tercer o cuarto. Han ganado posiciones también el único cabildo que el año pasado suspendía, no me ha gustado la palabra, pero sacaba menos de cinco. En el 2017, que era el de Lanzarote, este año sacan más de cinco. Todos, por primera vez este año, todos los siete cabildos cumplen al menos con ese listón mínimo del cinco en transparencia. Y, bueno, esa es un poco la respuesta a su pregunta, ¿no? El Parlamento, ni el Parlamento ni sus entidades dependientes están sometidos, según la ley de transparencia, al comisionado. Sometidos en el sentido, no es la palabra más adecuada, diríamos, ni este Parlamento, ni ninguno de los 17 comunidades autónomas, ni el Senado, ni el Congreso, que son los que aprueban las leyes de transparencia, todos ellos, ante solicitudes de ciudadanos o de periodistas. A mí me consta que, por ejemplo, los periodistas canarios, yo soy también periodista, hablo en plural, prácticamente donde más preguntan es el Parlamento, porque, evidentemente, es una institución relevante. No preguntan mucho o no reclaman mucho ante nosotros, hay cuatro o cinco que reclaman. No, no, todavía en la península, sobre todo en Madrid, usan más la herramienta de preguntar, no al gabinete de prensa, sino oficialmente por el portal de transparencia. Y cuando no se lo dan, acuden al Consejo Estatal. Aquí no nos llegan mucho de periodistas, cuatro o cinco reclamaciones cada año, pero no del Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento no está en ningún Parlamento, tampoco en Madrid, están sujetos cuando deniegan a cualquiera, periodista o ciudadano, a la competencia del Consejo de Transparencia. Cuando un Parlamento deniega a alguien, porque se supone que es la cabeza soberana de cualquier nivel político, autonómico o nacional, cuando un Parlamento deniega a alguien una pregunta, esa persona solamente puede ir a un juez de acontecimiento administrativo a reclamar o a presentar un recurso que tarda generalmente uno o dos años, le cuesta dinero, etcétera. Por lo tanto, los Parlamentos no están bajo la jurisdicción, por decirlo de alguna manera, de los consejos. Otra cosa es que, más tarde o más temprano, acaben siendo evaluados con este sistema, porque eso es una cuestión que seguramente… Esto me da pie también a contarles la segunda parte de esta película de hoy, que es el resto de la semana. Es decir, esta es la primera, digamos, evento de esta semana, la presentación del informe. El miércoles y el jueves tienen ustedes el programa en las carpetas que les hemos distribuido de las primeras jornadas canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso. Y el viernes, verán ustedes que en esas jornadas, sobre todo en un segundo día, hay muchos ponentes que son presidentes de los consejos estatal de España, el de Aragón, el de Navarra y la de Cataluña, porque al día siguiente celebramos en Tenerife, en este Parlamento, el primer encuentro anual de comisionado de Transparencia. Y una de las cuestiones que seguramente vamos a tratar, respondiendo a su pregunta, es en qué medida y cuándo y de qué manera podemos empezar también, aunque no seamos competentes para las reclamaciones de los ciudadanos contra los Parlamentos, en qué medida vamos a poder empezar a hacer algún tipo de medición de este estilo de la transparencia, de las obligaciones informativas de sus portales de transparencia. Usted podría ayudar al Parlamento, a mesa, a la que se les acompaña, a preguntarse poco por las contestaciones de personal, y le respondió un poco así de un poco muy conciso. Sí, sí. Usted puede ayudarle a formar esa situación. Sí, sí, sí. Yo vi esa noticia ayer o antes de ayer en Twitter, porque se compartió en Twitter y realmente hasta lo comenté con los compañeros que dicen vamos a estudiarla porque yo mi conocimiento de, como no reclaman ante nosotros, mi conocimiento de ese caso lo tuve por Twitter y lo comenté con los compañeros y dije, mira, tenemos que mirarlo para al menos hablarlo, porque como comentas, ¿no? Entonces, bueno, lo miraremos y desde luego, como vemos de otras veces, como recuerdo, una ocasión parecida a esa que cita es, si se acuerdan, hace un par de años cuando surgió algo parecido respecto a los currículums de los parlamentarios y diputados que eran. Entonces, ahí se quedó una… el tema ese fue a la mesa de la Cámara, se adoptó una decisión, pero no inmediata, sino dilatada a la siguiente legislatura. Y nosotros, lo que sí le expresamos internamente, nuestra posición de que era bueno, que evidentemente eso en las currículums de los parlamentarios fueran algo más que un… he recibido un mail o un copypaste de una página de un partido político y yo no certifico que lo que pone ahí sea cierto o no, sino que hubiera un procedimiento arreglado. Lo mismo que cuando un ciudadano se presenta a unas oposiciones le piden sus títulos y su acreditación académica, que aunque es cierto que no hace falta para presentarse a unas elecciones, se puede presentar cualquiera sin ningún título, desde luego para colocarlas en el portal de transparencia, pues el Parlamento podría tener, si quiere, algún tipo de… aunque sea una declaración firmada, o sea, que no sea compulsada por la Universidad de La Laguna o la que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, les planteamos unas sugerencias que, bueno, creo que en esta nueva legislatura esos problemas no se van a producir, pero eso que usted dice lo haremos con ellos. ¿Sí? 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 ¿De hecho, no sé si habría alguna propuesta para… ¿No habría pensado una propuesta para que… No, no, diríamos que yo conozca, bueno, yo conozca, lo hubiera conocido, ¿eh? No hay ninguna propuesta interna dentro del Parlamento de ningún grupo. Generalmente, en el Parlamento, o actúa la Iniciativa Popular, que actúa muy poco, lo mismo que preguntamos poco, porque esa es otra, no hemos hablado… Hay tantos datos, cuando les hablo, cuando les convocamos esta rueda de prensa, les hablamos, por eso quise hacer ese flash. Dos millones de datos de 272 sujetos, son muchos datos. Entre otros datos, que los encontraron ahí, es el escaso nivel o el escaso nivel, la escasa intensidad de preguntas por parte de la población en general, no voy a decir solamente los periodistas, que también los periodistas seguimos prefiriendo, hablo en plural, tocar a la puerta del gabinete de prensa, porque es aparente más inmediata, es más rápida, que no… En paralelo, para algunas cosas, porque evidentemente de prensa, para lo que va a pasar mañana, es evidente que solamente se puede hacer por esa vía. Pero un informe, de lo que fuera, que cuesta tiempo extraerlo, pues se puede pedir perfectamente por portal de transparencia. Bueno, pues, de la misma manera que no hay iniciativas parlamentarias de ese estilo o de cualquier otro estilo, tampoco hay demasiadas preguntas en el informe, lo verán. Este año, en el conjunto de toda Canarias, hay mil… Esto ya estoy hablando de memoria y si no me corrigan, mil doscientas siete preguntas. Eso, como comprenderán, para noventa y ocho instituciones, ustedes empiezan a partir, y para trescientos sesenta y cinco días del año, es prácticamente… Ni siquiera llegan a cuatro preguntas al día, a las noventa y ocho instituciones. Sí, sí. Pero fíjense, no da al Gobierno, ¿eh? Estoy diciendo, en los mil doscientos siete es a todas las noventa y ocho instituciones, en los trescientos y cinco días. Si eso lo parten por día, prácticamente es que muy poca gente pregunta. Y, desde luego, las preguntas son esenciales en el sistema de transparencia. Si nadie pregunta, esto es como la rueda de prensa. Los periodistas decimos, si no hay preguntas de rueda de prensa, ¿qué rueda de prensa? Esto se ve de poco, ¿no? Pues, lo mismo, el sistema de transparencia. Si no hay más preguntas, el sistema de transparencia no acaba de dar de sí todo lo que podía dar. Tanto, digamos, en la relación instituciones-ciudadanos como en la relación instituciones periodistas. Porque me gusta siempre recordar, y sobre todo cuando los tengo delante, que ustedes son los potenciales usuarios del sistema de transparencia y que ahí lo tienen para cuando quieran. Y, es más, hay personas que, aunque es cierto que en el caso del Parlamento muchas veces patinan y no les dan la información, sí obtienen información de… A mí me consta que han obtenido buenas informaciones. Hay un compañero de la organizadora que ya no está, que se emigró, pero que preguntaba mucho y recurría mucho. Hay compañeros de mí en la televisión que lo hacen. De esta casa hay también una periodista que es habitual, digamos, utilizadora de los mecanismos de la ley. Yo, cada vez que me ponen un micrófono, aprovecho para recordar a todo el mundo que la ley está ahí para usarla. ¿Alguna cosa más? Pues nada. Muchas gracias por venir y ya saben dónde estamos para que pregunten o para que recurran. Muchas gracias.